¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy una mexicana que se casó con un vikingo. Vivo en la costa oeste de Noruega ya desde hace 10 años. Yo soy Kilo y no, no me llamo así para todos los nuevos suscriptores. Aquí les dejo el vídeo de las 50 cosas sobre mí. Bueno ya en ese vídeo ya el porqué de Kilo. Todos en mi familia tenemos apodos y de hecho hoy hasta tengo esta esclava que dice Kilo. Mi hermosa madre me la regaló hace mucho. No sé si se ve, pero bueno. Me da muchísimo gusto que estemos otra vez juntos. Hoy les quiero platicar de un tema que desde hace muchísimo lo quería grabar desde el año pasado que empezó el ciclo escolar. De hecho ya esta se va a acabar, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Fíjense que la OSA va en el segundo año de primaria y hubo un proyecto en las escuelas de esta región. No es un proyecto nacional, fue un proyecto regional y afortunadamente nos tocó a nosotros en donde los niños de primaria en primero y segundo de primaria están utilizando iPads y todos y diferentes programas en estas tabletas para aprender a leer, a sumar, etcétera. Entonces eso les quiero comentar el día de hoy, pero antes les quiero platicar un poquito cómo es el sistema escolar aquí en Noruega. Así es que pues acompáñenme. Empezaremos por el kinder o jardín de niños. Aquí en Noruega le llaman barnehage. Hay públicos y privados, pero todos son de paga. A los pequeños se les puede dejar a partir de los diez meses o un año, que es cuando se acaba la incapacidad de la mamá después de dar a luz, y hasta que cumplen cinco años. El jardín de niños es totalmente opcional y pueden ir los cinco días de la semana o no, pueden ir únicamente dos o tres días a la semana de acuerdo como le acomode a los padres, y de acuerdo a los días que vayan es la mensualidad que pagarán. Los horarios varían de institución a institución, pero son muy amplios. Por ejemplo, al que va el oso, lo abren desde el cuarto para las siete de la mañana y lo cierran a las cinco de la tarde. Y aunque como les comento es totalmente opcional, desde mi punto de vista es fundamental para su desarrollo. Aprenden un sinfín de cosas. Además de socializar, aquí en Noruega es fundamental que experimenten, conozcan y respeten la naturaleza. Desde pequeños los sacan de paseo casi todos los días. Y a los que tienen cinco años y están a punto de entrar a la primaria, pues los preparan enseñándoles el abecedario, escriben su nombre, los números, etcétera. A los seis años entran a la primaria. Aquí en Noruega hay diez años de escolaridad obligatoria. Se le llama Grundschule y son siete años de primaria o Barnschule y tres años de secundaria o Grundschule. El año académico se divide en dos semestres, de agosto a diciembre y de enero a junio. Todos los niños en primaria tienen derecho a recibir una enseñanza adaptada para ellos y los alumnos que necesiten asistencia especial la reciben. Y aunque los profesores hagan evaluaciones orales o escritas para ver su avance, no reciben calificaciones. Todos los niños que cursan la enseñanza básica pasan automáticamente de curso después de las vacaciones de verano. Ningún niño repetirá nunca un curso. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo es en tu país? Existe una oferta de actividades extraescolares para alumnos de primero a cuarto año de primaria llamada School of British Ordering, o mejor conocida como SFO. SFO es una oferta voluntaria para los papás que necesitan ayuda de tener a los niños antes y después de las horas ordinarias de clase, ya que el horario en la escuela primaria empieza a las 8.30 y pueden salir desde las 12.30, 1.30 o más tardar 12.30. Y en SFO se pueden quedar hasta las 4.30. Y en la mañana pueden llegar a la escuela desde las 7.15. El costo varía de municipio a municipio y también puede haber precios especiales si se tienen dos o más niños. En la escuela secundaria o en Domskule ya reciben calificaciones por cada asignatura. La escala numérica va del 1 al 6, siendo el 1 la peor nota y la 6 la mejor. Aquí las calificaciones sí importan, ya que quien tenga mejores calificaciones o más altas tendrá mejores posibilidades de escoger el área que elijan en la preparatoria. La preparatoria o Bedier Goende School, como le llaman aquí en Noruega, así como la primaria y secundaria, son totalmente gratuitos. Pero la preparatoria aquí en Noruega es voluntaria, aunque actualmente todos los chicos noruegos lo estudian, porque sin ella es muy difícil encontrar un trabajo. En la preparatoria los chicos noruegos tendrán que escoger entre dos programas de estudio. Los que quieran estudiar una educación superior e ir a la universidad deberán elegir el programa general de estudios que tiene una duración de tres años y los que elijan el programa vocacional tiene una duración de dos años más un periodo de aprendizaje práctico antes de obtener su título. Después de la preparatoria se puede estudiar uno o dos años en la Hochschule. Se pueden estudiar diferentes áreas, pero es bastante cara. Y los chicos que optan por irse a la universidad pueden estudiar licenciaturas de tres años, másteres de dos y doctorados en tres años. Y como les comenté al principio, este es el iPad que usa mi hija, que ya lo quisiera yo. El programa se aplicó únicamente en algunos distritos de Noruega. En agosto del 2017, al inicio del curso, se le repartió a cada niño de primero y segundo año de primaria un iPad, totalmente gratis. Nosotros no pagamos nada, únicamente firmamos una responsiva por el aparato. Hubo varias juntas para los padres de familia en donde nos explicaban las distintas aplicaciones que los niños utilizarían a lo largo del año escolar. Y también los padres de familia pudimos expresar nuestras inquietudes, que la principal, por supuesto, era... Y ya no van a escribir si apenas si saben agarrar bien el lápiz. ¿Qué va a pasar ahora que solo estén apretando botoncitos? Pero afortunadamente el programa está muy bien balanceado porque también están escribiendo y la verdad es que están aprendiendo mucho más rápido. Los programas están geniales. El de matemáticas... Uy, bueno, ojalá yo hubiera aprendido así matemáticas. Ya, 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 ya... Los programas & Ph sun sientes. Los programas y 민crí. Los programas de Y si no, el naranja te puede ganar, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ay, Néstor! Muy bien, oye. Es una carrera de sirenas. Y ella es la rosa. ¡Dubayte, dubayte! ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¡Tú ya! ¡No! ¡No! ¡Klar! ¡Fade! ¡Go! ¡Null! Entonces, ¿es sumas y restas? ¿O qué? ¡No! ¡Nix! ¡Tú! ¡Verdad! ¡Ni! ¡Verdad! ¡Fem! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Eber y trígados! ¡Oh, no! ¡Nun! ¡Ni! ¡Dé, tres! ¡Dé, tú! ¡Ni! ¡Sí! ¡Ese es plus! ¡Ni! ¡Ese es minus! ¡Tú! ¡Ese es minus! Por ejemplo, ella va a grabar y entonces ella se escucha, perdón, 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 perdón. Ay, ella misma le lograba y después se puede escuchar, entonces está fantástico porque ella misma puede mejorar. Deja de jugar y haz la tarea. Deja de jugar. Bueno, y en estos programas, como ustedes vieron, pues ahí escuchan, ahí pueden visualizar muñequitos. Y la verdad, están súper divertidos y yo creo que no hay mejor método para los niños que aprender jugando. No, es lo más divertido y se les queda muchísimo más las cosas. ¿Cuál mes viene después de abril? No hay, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vas juntando tus diamantes, ¿verdad? Perdido. Es lo grave. ¿Trick, por ictis, war alternativ? ¿Clocani? ¿Cuál es clocani? De, eh, den. Muy bien. Muy bien. Se, creo que es sex. Ah, acuérdate. Eh, muy bien. ¿Cuál es la tarea entre el primer y el segundo y el segundo? Tierra del esquelet. Y por supuesto que hacer la tarea en el iPad resulta mucho más fácil y divertido que hacerlo de la manera tradicional con lápiz y papel. Pero como de todos modos lo tiene que hacer, yo encontré algo que sí ha funcionado y bueno, a todas las mamás que tienen el problema de que sus hijitos no se queden sentados mucho rato, pues aquí les paso el tip. ¿Verdad? 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 Muy bien. ¿Verdad? 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 You no, cuando you guys are opening braid. ¡D 45.ºH! ¿Verdad? ¿Verdad? Andale. Andale. Sigue. Ya, ya. Es para llegar a la haile. Cuidado. Es para llegar a la haile, si yo no. ¿Has de aire? No, 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 no. Te sientes rico, ¿verdad? Sigue. 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 Muy bien. ¿Y cómo ven? ¿Qué les pareció? Yo entiendo que cada niño aprende de manera diferente, cada niño tiene su ritmo, pero sí hay niños que son, pues, igual y aprenden más, son más auditivos, ¿no? Escuchan algo y se les queda más grabado, pero yo creo que la mayoría sí son más visuales, ¿no? De lo que ven, lo aprenden. Y bueno, pues a ver si este proyecto se hace a nivel nacional o no, la verdad no lo sé. Y tampoco sé si ahora que pasa tercero se continúa, ya veamos, ya les platicaré. Si te gustó este video, ya sabes, dame like, compártelo, sígueme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para tener un contacto mucho más frecuente porque ahí con mi teléfono lo manejo mucho más rápido. Y también no se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale click a suscríbete y también dale click a la campanita al lado de suscribirse para que en cuanto yo suba un video te llegue inmediatamente la notificación. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!